Quiero agradecer por los pueblos originarios que dan identidad a todas estas regiones del Chaco paraguayo y quienes siempre te han buscado a través de sus diferentes dinámicas culturales y religiosas. Hoy te queremos agradecer por los pioneros que cuando a finales de la década del 20, principios del 30, empezaron a plantar, a hacer agricultura en el Chaco, se arrodillaban en la punta de su chacra, se arrodillaban pidiendo que tú des el agua, des la lluvia, que les protejas de las plagas, de las langostas, de la sequía. Y hoy vemos el resultado de esas oraciones en desarrollo, en prosperidad. Hoy, Padre Celestial, recordamos a los excombatientes de la guerra del Chaco, a aquellos que llorando, orando a ti en sus familias, se despidieron de sus jóvenes seres queridos que iban al Chaco a defender este suelo, la soberanía patria. Y muchos de ellos regaron con su sangre este territorio para que hoy sea Paraguay. Te damos gracias por cada uno de ellos. Y nuestro compromiso, Padre Celestial, es de honrar ese sacrificio que han hecho para que realmente podamos volcar las mejores decisiones y obras para el desarrollo de esta región. Y hoy también te queremos encomendar todas las obras en marcha, pero especialmente hoy el puente entre Asunción y Chacoí. Que tú puedas cuidar a todos los obreros que van a estar trabajando, que van a ser aproximadamente 400 personas directamente trabajando aquí en la zona. Te pedimos por las empresas, por cada uno de los ingenieros, por cada uno de los operadores, que los cuides, que los guardes de cualquier accidente y que realmente sea un logro y que si es a tu voluntad en el año 2023 podamos utilizar el puente y conectar la capital con el Chaco paraguayo. Nos encomendamos a ti, Señor Jesús, porque tú te definiste como el mediador entre Dios y los hombres. Tú viniste a la tierra como un puente entre Dios y nosotros, seres pecadores. Tú muriste para que nosotros podamos ir al cielo. Y hoy por eso te agradecemos por ayudarnos. Y te pedimos especialmente por esta obra, este puente majestuoso que pueda ser hecho para beneficio de toda la sociedad paraguaya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.